Participar en la vida social y política de la nación en la forma que la ley lo establezca es un derecho de la niñez nicaragüense. En Abre tus ojos conoceremos experiencias de niñas, niños y adolescentes que participan desde sus comunidades en la construcción de ciudadanía. Veamos. ¡Comón, paleta y derechos se respetan! La participación ciudadana es el proceso de involucramiento de actores sociales en forma individual o colectiva, con el objetivo de incidir y participar en la toma de decisiones, gestión y diseño, con el propósito de lograr un desarrollo humano sostenible, según la Ley 475, Ley de Participación Ciudadana. El Código de la Niñez y Adolescencia reconoce que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a participar en la vida social y política de la nación. ¡Voten por él para un leal deporte y cultura en este año! Una de las formas que la niñez participa es en sus escuelas. Con la conformación de gobiernos estudiantiles, comisiones de gestión de riesgo y en la creación del huerto escolar, son algunas de las actividades donde aprenden a organizarse y ejercen sus derechos. Dentro de la comunidad, también participan en la siembra de árboles y cuido del medio ambiente. Ayudo sembrando árboles, también riego las plantas de mi casa y siembro los árboles que puedo. En el medio ambiente nos da todo lo que tenemos, oxígeno, agua, y si no lo cuidamos, puede ser muy malo porque nos va a perjudicar mucho, ya que aumenta la contaminación mundial. Otro ejemplo de participación es en iniciativas que benefician directamente sus comunidades. Los chavalos ponen su problemática ante el gobierno municipal en los cabildos y ahí son escuchados. La alcaldía de Ocotal ha hecho una consulta en los barrios con los niños para hacer su plan de desarrollo municipal de este año. Y de todos los proyectos que tienen, nueve proyectos fueron sugeridos por los niños y las niñas que resultaron de las consultas que ellos hicieron con ellas. Y en esos cabildos con los niños, los niños plantearon una serie de proyectos que les interesaban en diferentes barrios. Proyectos que tenían que ver con bibliotecas, con áreas de juego, con parques infantiles en diferentes parques. Además de participar en los planes de sus comunidades, también inciden en temas de comunicación. Ahora no solamente la gente adulta es escuchada. A partir de la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y también tenemos un Código de Niñez y Adolescencia, se ha institucionalizado y se reconoce a la niñez como sujeto de derecho y por lo tanto tenemos que escucharlo. Es la comunicación de la niñez de ahorita, pero que también va a ser los pilares de la comunicación del futuro del país. Los futuros divulgadores, los futuros periodistas, los futuros todos, porque la comunicación está en todo. La niñez y adolescencia que participa son sujetos de derecho, clave básica para el ejercicio de la participación ciudadana. Sobre lo que aprendemos, comunicamos a otras personas, le damos seguimiento. Tenemos derechos y ninguno hay que valorarlo por más ni por menos. Demostremos nuestros derechos, que se nos hagan cumplir nuestros derechos. Los niños y las niñas tienen propuestas innovadoras, son creativos, son inteligentes. Tenemos niños brillantes en nuestros municipios, en nuestras municipalidades, y por lo tanto también tienen planteamientos que hacer a sus autoridades. Recuerde, es importante ejercitar la ciudadanía activa desde la niñez, para contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos. Le invitamos a facilitar la participación de la niñez en sus municipios. Y a acompañarnos en la próxima edición de Abre Tus Ojos. ¡Hasta pronto! Abre Tus Ojos